Feliz Navidad Feliz Navidad Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller Especial Canciones Navideñas Y especial el clásico Porque si hay una canción clásica Clásica, clásica Pero clásica, clásica, clásica Aparte de la Feliz Navidad De Pony M Que esa también va a salir en el canal Esta, esta Santa Claus llegó a la ciudad Cantada magistralmente por El mexicano, más mexicano El mexicano por todos los lados Luis Miguel Si señores, esta canción es un clásico Y es pues un clarísimo ejemplo de lo que es una canción navideña Canciones navideñas Hay para parar un tren, ya os lo digo Y soy muy pesado y muy cansino Pero es que es la verdad Hay muchísimas canciones navideñas Por aquí os dejo El vídeo de Mon Laferte Con Gwen Stefani Que es cantando navidad Que es una canción navideña Perdón Y por aquí os dejo Ozuna Cantando Ya llegó la Navidad Dos canciones navideñas Van a caer Durante estas navidades voy a estar colgando muchas canciones de este tipo Y ya sin más dilación No hace falta hablar mucho de Luis Miguel Todo el mundo conoce a Luis Miguel Luis Miguel es una de las voces más bonitas que hay en México ¿Vale? Luis Miguel vendría a ser como Julio Iglesias Tiene discos para parar un tren ¿Sabes? No me refiero a que cante igual No Me refiero a que son Cantantes con muchísimos Discos a sus espaldas A eso me refiero Vamos a escuchar la canción Pero primero suscríbete Dale like Y toca la campanita Para escuchar más canciones y más reacciones O sea, sé Vamos a escuchar el tema Dentro vídeo Va, me encanta esta canción Bueno, el vídeo como podéis ver Está ambientado en los 70 y los 60 La mafia Esto sería como un estilo así Más charleston Más o menos ¿Os dais cuenta que todos los Todos los tíos van con frat? Casi todos Te va a gustar Ha cambiado un poquito Luis Miguel También os lo digo ¡Bum! Eh, eh Esto es Perfectamente podría ser Un casino de Las Vegas Pues sabéis que en Las Vegas Se hacen muchas actuaciones En los casinos De grandes cantantes Esto perfectamente podría representar eso Santa Claus llegó a la ciudad ¡Ole! ¡Ole! Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pa' siempre te verás Así como título guay La verdad es que Luis Miguel tiene una voz Que es la hostia O sea, yo he estado en un concierto de Luis Miguel Cuando vino aquí a Valencia En la capital de... En la capital De la comunidad valenciana Y cuando... Puf... Tendría 18 años Y era espectacular El montaje que llevaba y todo El sabe de ti El sabe de mí El sabe de mí El santo ¡Corona virus! ¡Llego a la ciudad! ¡Uah! Santa Claus llegó a la ciudad Algunas veces habéis escuchado esto de que la música actual con la más antigua tiene diferencias a nivel de producción Que pues aquí como un detalle así curioso tendréis que mirar Que para cantar, para tocar esta canción, para tocarla Se necesita un cantante y quitemos las bailarinas Pero todo lo que conlleva por detrás Por esto hay... Los niveles de producción han bajado tanto de calidad Porque ya no se necesita tanta historia gracias a pues la tecnología Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá El sabe de ti El sabe de mí El sabe de mí El sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad ¡Ey! Buenísimo Luis Miguel Buenísimo Luis Miguel A mí es la versión de Santa Claus llegó a la ciudad Que junto con la de Laura Pausini Que la intentaré colgar también Que más me gusta Le da un rollaco a esta canción importante Veis como seguimos con la dinámica De canciones navideñas Canciones navideñas Dentro de poco colgaré un villancico Que un artista hizo su versión en canción A ver si la puedo colgar esta semana Porque me encantaría que escucharéis la canción de Porompompero Porompompero no es Sí No es el taburete Bueno, la canta Rafael Ahora me he olvidado el nombre Se me ha ido la olla Ya sabéis que yo soy muy tonto Soy de pueblo Miguel Ya aquí Tenéis una canción navideña más Espero vuestras peticiones Palabra de Miller